Se siente como si estuvieras aquí a la vuelta de la casa. Oye, sí, ¿verdad? Está muy bien el swing. ¿Cómo está, Edgar? Bueno, dentro de lo que se puede bien, la verdad. Ya le he cogido como el gustillo a estar encerrado. El swing. Sí, ya le cogí el swing a estar encerrado. Por ahí escuché... Al contrario, el día que me digan que tenga que salir para la calle, voy a decirle, no, 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 espérate ahí, ¿cómo así? Te estás acostumbrando a estar en casa. Demasiado. Qué interesante. Sí, la verdad que al principio sí fue difícil. Ya nosotros aquí llevamos hoy 31 días encerrados. Imagínate. Ya al principio fue difícil la primera semana, la segunda, pero ya estas dos últimas semanas ya tengo como una rutina y estoy tranquilo. Ya me da igual un mes, dos meses, tres. Fíjate, qué buena cosa. ¿Cuál es tu rutina? Mira, todos los días, empecé hace ya, como desde la tercera semana empecé a estudiar Historia de la Humanidad. Fíjate. Del Imperio Romano, de esta de los 300 que habla de los griegos contra los persas. O sea, todo, pero ya viéndolo desde otra perspectiva porque he hecho el estudio durante todos estos días y ya voy por, como por la, después de Cristo. O sea, el Imperio Romano, el Imperio Romano, pues que cae en el 31 antes de Cristo en la República Romana y empieza el Imperio Romano y estoy ahí, que me ocupo todo el día y aparte hago una hora de ejercicio por la tarde. Eso te iba a preguntar, imagínate. Y con eso ya estoy. Y la familia, unas llamadas y con eso ya se me, el día no me alcanza. Pero Edgar, entonces estás yendo Cronen, lógicamente. Claro, empecé desde el Paleolítico. Y ahí empecé a estudiar tal, Mesolítico, Neolítico, tal, Antigüedad. Pero claro, tomaba cada región, a los griegos, ha tocado estudiar a todas las regiones por separado y luego unirlas en el punto en el que se van uniendo, ¿no? Claro. Esa estrategia me parece genial. Genial. Porque son retos intelectuales. Retos intelectuales. Mira, yo creo que los libros grandes están de moda de nuevo. Pero lo que iba a decir es que, Edgar, tan interesante también cuando tú vas poquito a poquito por la historia ahí, como vas cronológicamente y ves los paralelos en las diferentes culturas. O sea, culturas que ni siquiera tienen contacto. Están desarrollando. Y están viviendo lo mismo. Están desarrollando muchas de las mismas ideas. Me parece increíble. Claro. Y como los indios en México, por ejemplo, y en Egipto. Exacto. ¿Verdad? Los pirámides en México. En México. Las pirámides en México. Tenían el mismo concepto. No, y la escritura, por ejemplo, al mismo tiempo casi nace la escritura cuneiforme y nace el jeroglífico en Egipto. O sea, casi al mismo tiempo había una necesidad de llevar una contabilidad porque las civilizaciones se estaban volviendo cada vez más grandes y entonces el humano se inventa una manera de llevar una contabilidad de lo que tenían, ¿no? Sí. Bueno, tú dices que estás muy cómodo en casa, pero cuando ya las cosas se normalicen, ¿cuáles son los proyectos que tienes en mente? Aparte de los que me imagino que se quedaron pendientes, ¿no? Y no solo proyectos profesionales. Profesionales, ¿no? En general. Sí. Oye, mira, yo creo que ahora esto me ha dado la oportunidad de pensar mucho en las prioridades que uno tiene en la vida, porque a veces estamos, o a veces no, llevamos unos cuantos años, yo creo, la humanidad desde justamente, yo digo que desde la caída del muro de Berlín no habíamos estado encerrados, nadie en el mundo, ¿no? O sea, que fue en el 89 y de ahí para acá, o sea, han sido unos años que esta generación, la mía, no hemos vivido nada como esto, que nos haya privado de la libertad y que nos haya puesto a pensar en lo importante que es cosas como la naturaleza, como estar, vivir cerca de la naturaleza, porque ahora mismo el que vive en el campo, papi, está sabroso, ese no se da ni cuenta. De acuerdo. Alejandro González. Alejandro González está en las afueras de Madrid y está feliz. Iba a decir saludos a Alejandro. Feliz entre comillas, Feliz entre comillas.